El Señor nos manda que no llamemos como Padre a ningún hombre. Y erróneamente, esto acontece en la sociedad. Donde a un hombre que ni siquiera tiene hijos sanguíneos, le acreditan ese título. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, Dios que está en los cielos. Mateo 23.9 Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hija, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6.18